FTV, Facetas Televisión Hola, ¿cómo les va? Gracias a la pantalla de FTV nos encontramos en un programa más del club más grande de la Asociación Cruzaña de Fútbol. En esta oportunidad nos toca enfrentar a un duro rival que será Destroyer. Sabemos que ambos estaremos peleando, tener el título de la liguilla y sabemos que juntos lo lograremos. Grande Royal Sion. Tercera fecha de la hexagonal final de la primera A. Royal Paris Sion enfrenta a Destroyer, uno de los líderes de esta liguilla. Sion necesitaba conseguir los tres puntos para seguir en carrera por la pelea del campeonato. 9. Centro de Vaca por derecha y aparece Jimmy Isita por el medio que logra conectar un cabezazo que se va apenas desviado. Tarde fría en Santa Cruz, pero igual los seguidores de Sion brindando su apoyo incondicional. Nuevo ataque del equipo azul. Por derecha Isita guapea un balón y logra sacar un centro al que no llegan ni revuelta ni Vaca a pesar del esfuerzo que realizan. Minuto 41 y el brasileño Da Silva, el más movedizo del cuadro canario, desborda bien por derecha, elimina varios defensas, saca un centro pero no llega nadie a conectar y el balón se pasa de largo. Vaca el delantero de Sion se manda un lujito al encarar en ataque. Jugaba un poco mejor Sion y ya se iba a la primera etapa, pero aparece el número 10 de Destroyer, Rodrigo Rodríguez. Para definir a la perfección, nada que hacer Lance y Destroyer pasaba a ganar 1 a 0. Corría el minuto 44. El tiempo corría y no le salía nada al cuadro azul. La reiteración de faltas cortaba el juego y la desesperación aumentaba. La barra seguía el desenlace en silencio y ya solo restaban 10 minutos. Moreno que había ingresado en la segunda parte, realiza una buena jugada por izquierda. Saca un centro al que no llega y cita, pero sí lo hace Juan Carlos Velasco, para marcar el empate a uno y reavivar las esperanzas de Sion. Minuto 40 y Royal Sion se queda con 10 por la expulsión de Sosa. Buenaventura Ferreira tenía que encarar los últimos 5 minutos con un jugador menos. Nuevamente aparece Moreno y otra vez por izquierda, realizando una pared en el área. Un rebote y el balón le queda al Pony Arauz, que remató de derecha con mucha potencia para anotar el 2 a 1 para Sion. El partido ya se iba y con este gol Sion pasaba a ganar el encuentro. Gol con el que Sion todavía tiene opciones de pelear seriamente por el campeonato. Gol celebradísimo en las gradas y también en la cancha en el banco de suplentes. No hubo tiempo para más y Royal Paris Sion remontó un partido durísimo frente a Destroyer y se quedó con los 3 puntos. Dificilísimo partido, difícil rival. Parecía que se iba, pero pelearon hasta el último y lograron dar vuelta al marcador. Sí, sí, gracias a Dios, ¿verdad? Sacamos esa rabia de nosotros, ¿verdad? Y salimos, como se dice, a dejar todo en la cancha y sacar un buen resultado. Los 90 minutos hay que jugar y mientras que no termina, es algo sobrenatural. Esto es lo que nos está pasando, ¿verdad? Sacamos fuerza de, no sé, de Dios que nos da. Bueno, estaba apretado el marcador, estaban abajo ustedes y, bueno, creo que el mérito fue pelear y pelear hasta el último y pudiste anotar el empate para ir y remontar, ¿no? Sí, sí, creo que lo importante fue que nunca nos dimos por vencidos. Creo que la entrega de todo el equipo fue importante, así que ahora nos vamos tranquilos a descansar para jugar una final el domingo, ¿no? Bueno, entraste el momento justo, no te estaba saliendo todavía, pero llegaste justo para darle un derechazo y señaló. La verdad que, como dice la gente de Sion, hay que ser el perseverante. No me salieron como dos o tres pelotas, pero hay que perseverar en la vida, es así. Yo llevo 14 años que jugué en la liga y nunca dejé de aprender. Ahora sé que perseverar le da fruto a uno, entonces ahora fue eso, ¿no? Una clase de perseverancia. Celebradísimo, ¿no? No, cómo no, sí, este es el, creo que es el partido que nos va a dar la clasificación a la, si no es a la, a la Copa Bolivia, este, al Nacional B, entonces es importantísimo ganarle a Destroya, un equipazo a Destroya, ¿no? Bueno, gente, gracias a Dios obtuvimos un triunfo agónico por dos tantos contra uno ante Destroya. Mapaiso, Velasco y Pony Araúz fueron los que concretaron los dos goles para este triunfo. Garra, sangre, corazón, esmero y esfuerzo, obtuvimos el triunfo. Se viene un duro rival este fin de semana en la localidad de Guarnes, que será Oriente Petrolero. Ven, te invitamos a que forme parte de este sueño y que juntos ascendamos a la liga, como siempre, gracias a la pantalla de FTV, que semana tras semana hace posible este programa. Grande Royalsión. FTV, Facetas Televisión.